El tema tratar es cardiopatía isquémica, comenzamos dando la definición de la misma. Constituyen un conjunto de síntomas y signos producidos por un desbalance, por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda miocárdica de oxígeno. Esto lleva a una situación de isquemia miocárdica con sus manifestaciones clínicas, que vamos a ver que los dos grandes grupos es la forma aguda, síndromes coronarios agudos, y la forma crónica, enfermedad coronaria crónica o síndrome coronario crónico. ¿Cómo se producen? ¿Cuáles son los mecanismos que llevan, que conducen a estas manifestaciones, a estos síndromes? Bueno, el principal es por reducción del flujo arterial coronario y secundariamente por disminución del aporte de oxígeno, como por ejemplo la anemia, las enfermedades pulmonares, o por aumento de la demanda de oxígeno. Esfuerzo, emociones, estrés, condiciones de hipertermia, hipertiroidismo, abuso de cocaína, otras condiciones concomitantes como la hipertensión arterial, estenosis aórtica y algunas arritmias. Volviendo a este grupo, que es el más relevante, la reducción del flujo arterial coronario, allí nos encontramos varios modos, varios mecanismos. Uno de ellos es la presencia de ateromatosis, es decir, la placa de ateroma, que es la correlación tradicional con las enfermedades coronarias crónicas o síndrome coronario crónico. Esas placas pueden accidentarse, que se llama trombosarse, y se ocluyen en forma total o parcial. Cuando la placa se hace inestable y ocurre este accidente de placa o de trombosis, se manifiesta clínicamente como un síndrome coronario agudo. Hay otros mecanismos menos frecuentes, como el espasmo coronario, que es el mecanismo específico para la angina de Prince-Metal. También hay otros, como la enfermedad de pequeñas arteriolas, llamado síndrome X. Bien, acá mostramos la placa, las capas, y cómo se va haciendo el depósito a la placa, con un cuscore, que es el centro lipídico, y luego se va sumando una capa fibrosa. Esta placa, cuando mantiene durante mucho tiempo estas condiciones, aunque lentamente esa capa fibrosa va aumentando y se va depositando, se llama placa estable y se corresponde con el síndrome coronario crónico, que es aquel que clínicamente es estable. Es decir, los síntomas se presentan ante los mismos desencadenantes. Por ese motivo, se llama estable, hasta que esa oclusión se hace muy severa y se produce la trombosis. Y el cuadro clínico que se va a manifestar va a corresponderse al síndrome coronario agudo. Muy bien. Bien, cuando se produce una caída del flujo coronario, una caída del oxígeno, se entra en una, se entra en el medio, en anaerobiosis, en acidosis, con liberación de lactato. Esto lleva, afecta el miocardio, ¿y de qué manera? Primero afecta la elasticidad miocárdica y posteriormente la contractilidad. Esto, si se sostiene, va a provocar la difunción ventricular, ya que además va a provocar la alteración del potencial de acción transmembrana. Y por esto es que se ven los cambios en el electrocardiograma. Bien, de sostenerse ese mecanismo, se producirá un daño celular que podrá ser reversible o no. Si es irreversible, será la necrosis, lo que llamamos infarto agudo de miocardio. En este caso, en general, es el dolor que se llama angorpectoris o angina de pecho, que es el dolor característico, síntoma guión de los síndromes coronarios. Bueno, la epidemiología y los factores de riesgo. Vamos a decir que la enfermedad coronaria en general tiene una morbimortalidad en los países desarrollados de un 8%. Esto medido en la población general. Por lo tanto, es de suma relevancia conocer la enfermedad, cuáles son sus síntomas, y bueno, pensarlo, tener presente que es un síndrome clínico electrocardiográfico, en el cual puede incluso el signo guión, que es el dolor, estar ausente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Algunos de ellos son inmodificables, como la edad a mayor edad, mayor posibilidad de padecer la enfermedad. En el caso de la mujer en particular, luego de la menopausia, pierde el efecto protector de las hormonas femeninas, y de allí más no alcanza a igualar el nivel de enfermedad del hombre, pero sí crece el sexo, decíamos, es más frecuente en el sexo masculino, y también es relevante en la anamnesis preguntar sobre antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de muerte súbita, ya que gran parte de las veces la muerte súbita es producida por estas alteraciones. Hay factores que sí son modificables, por lo tanto debemos tenerlos muy en cuenta para tratar de evitarlos, que son la dislipemia, que puede tratarse, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, aunque en realidad en la distancia que uno puede actuar es el síndrome metabólico. La obesidad, sobre todo la obesidad central, que es un marcador de riesgo, y otros factores psicosociales como el estrés, el sedentarismo y la dieta. La dieta sobre todo hiperlipídica. Y, bueno, con hidratos de carbono en exceso también, dado que esto se relaciona con el síndrome metabólico y la diabetes. También en la anamnesis preguntaremos al paciente sobre comorbilidades, antecedentes personales patológicos, como la estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, y otras enfermedades concomitantes que pueden presentarse como concomitantes o previas, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal e insuficiencia vascular periférica. ¿Cuál es la presentación clínica? Las manifestaciones, las formas clínicas pueden ser variadas. Mencionábamos antes las dos principales, el síndrome coronario crónico y el agudo. La enfermedad coronaria crónica, que se llama angina, o antes se denominaba angina crónica, es una forma de presentación frecuente. Y otra forma es la miocardiopatía isquémica, es decir, cuando el músculo se ve afectado en forma de parches en general por la isquemia. La forma aguda se caracteriza por presentarse como un ángulo inestable o el infarto si se continúan, si persisten las condiciones de isquemia. Veíamos recién el trombo, que es característico, el trombo blanco del primero, el trombo rojo del segundo. Esto se produce cuando hay una obstrucción importante, en general más del 75% de oclusión de su luz, se manifiesta el dolor. Ya aclaramos que el dolor puede ser inexistente y esto se llama isquemia silente, que es aquel paciente que tiene una cardiopatía isquémica y que en general no lo sabe. Es decir, son episodios de isquemia pero sin ángor, que es el dolor característico de este síndrome. ¿Cómo es el diagnóstico en esos casos? Bueno, son pacientes que, por ejemplo, van a un control médico para hacerse lo que ellos llaman un chequeo y cuando se les solicita un electrocardiograma puede visualizarse allí lo que ha quedado como secuela, por ejemplo, de un viejo infarto o a arritmias sugestivas de trastornos iquémicos o, bueno, en el control del Holter. Otra forma de manifestarse es la muerte súbita que no es infrecuente. Bien, hay una forma que es el síndrome de Brugada que es un síndrome clínico electrocardiográfico que es de origen genético y la alteración estaría a nivel del cromosoma 3 clínicamente como se presenta como un síncope o la muerte súbita. ¿Cuál es el electrocardiograma, digamos, el trastorno que se evidencia allí? Es una elevación persistente del segmento ST sobre todas las derivaciones derechas, B1, B2 y puede estar, puede presentarse como muerte súbita generalmente cuando está asociado a arritmias ventriculares severas. Decíamos de las manifestaciones clínicas que el síntoma guión es el dolor torácico y como han visto previamente hay que investigar en forma pormenorizada todas sus características. Respecto a la localización, la localización más frecuente y la angina típica que se llama o se llamaba Angorpector y es un nombre un poco antiguo se da en el área precordial pero hay otras áreas que aquí están marcadas en la cual se puede presentar ese dolor ya sea precordial en principio y luego extenderse hacia el cuello o hacia el miembro inferior sobre todo izquierdo o aparecer exclusivamente en estas zonas. El dolor también puede ser epigástrico y esto se correlaciona generalmente con el infarto de cara diafragmática o la angina de cara diafragmática. Bien, el dolor decíamos que el síntoma guión es la angina típica y la misma se llama la que tiene estas características. Es un dolor de localización retroesternal de carácter opresivo y que dura en general 2 a 10 minutos en el síndrome coronario crónico y si dura más de 10 minutos pensaremos casi podríamos asegurar que el paciente está manifestando un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, ese tiempo límite de 10 minutos es relevante. Otra característica de la angina típica es que aumento se desencadena con algunas situaciones como el estrés, el esfuerzo físico, el frío y comidas copiosas. De hecho, en la forma crónica esto se mantiene constante, por lo menos durante un tiempo prolongado. La tercera característica de la angina de pecho es que disminuye o desaparece con el reposo y con el tratamiento con nitritos que son vasodilatadores y de esta manera mitigan el dolor. Cuando no se presentan estas características hablamos de angina atípica. Bueno, insistimos un poco con el diagnóstico basado en la clínica aunque ya aclaramos que puede no haber dolor, puede haber isquemia silente sobre todo en pacientes dañosos, en pacientes diabéticos o ese dolor no ser característico. El diagnóstico del síndrome coronario agudo será en base a la clínica. Dijimos que la manifestación principal es el dolor torácico más sus signos electrocardiográficos y alteraciones en marcadores biológicos. Vemos aquí el dolor torácico con el signo de Levin que es como característico el paciente manifiesta el dolor en garra, el dolor es angustiante, el paciente puede adquirir la fase doliente y él lo manifiesta así como dolor en garra o sensación opresiva y como un dolor importante. Recordamos que puede no estar el dolor pero es lo característico. De allí el nombre de Angor Pectoris. Bueno, puede presentarse también acompañado de signos de alarma como diaforesis, disnea, vómitos, cianosis, hipotensión arterial, síncope y arritmias. Acá hay que, cuando aparecen estos signos, hay que evaluar la repercusión hemodinámica del síndrome y pensar en infarto. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades nosológicas que pueden prestar dudas como la pericarditis, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar, el leumotórax, el taponamiento cardíaco y la perforación esofágica y también la pancreatitis aguda. Bueno, ya mencionados los síntomas clínicos, pasaremos ahora a ver sobre el electrocardiograma. Acá vamos a recordar nada más rápidamente el electrocardiograma, el eje eléctrico donde se ubican las derivaciones las bipolares, las precordiales que son estas y algunas características la onda normal, la onda P, el segmento ST, el complejo QRS, esta Q que se llama Q embrionaria no tiene relevancia clínica cuando es pequeña. si no es así y alcanza una magnitud del 25% más de la altura del complejo QRS tendrá otra relevancia y podríamos afirmar que es patológico. Puede ser un signo de fibrosis que ha quedado por ejemplo de un infarto viejo. Luego vemos la onda T que voy a aclarar en realidad esta onda habitualmente si es redondeada pero sus rampas ascendente y descendente son ligeramente asimétricas. Bien, en el electrocardiograma acá vemos complejo QRS y vemos que no hay ni supra ni infra desnivel del segmento ST sino que es prácticamente isoeléctrico y algo que debemos ver en las derivaciones precordiales es como por la posición del eje eléctrico que está cercano a los 90 grados 60 90 grados depende del biotipo constitucional en los vigiliños se acercará más a los 90 grados en los breviliños más hacia los 30 grados 60 grados y algo que vamos a evidenciar estos complejos que es característico y debe ocurrir es que la onda R va aumentando su voltaje de ese crecimiento que hay mientras que a medida que avanzamos en las derivaciones precordiales la onda S que vemos aquí bien va disminuyendo eso va a ser esa negatividad va a ser cada vez menor entonces una imagen característica veríamos que en B1 en esta derivación precordial que acá podemos ver desde donde mira digámoslo así donde capta es predominantemente negativa y en B5 B6 predominantemente positiva ahí muestra el eje eléctrico y por qué esta es negativa y por qué esta es positiva ¿verdad? B1 está más cercano a la cola digamos así del vector al origen del eje eléctrico mientras que B5 B6 B5 sobre todo va a estar mucho más cerca de la punta esto es para recordar un poco electrocardiografía bien bueno acá lo que vemos es la relación que existe entre las diversas ondas y segmentos con el ciclo cardíaco a que se corresponde cada uno y también vemos aquí un recordatorio del sistema de conducción si vemos someramente este esquema podremos entender rápidamente por qué la presencia de arritmias constituye puede constituir un signo de isquemia cuando se afecta el miocardio en esta región bien bueno en el electrocardiograma al haber una obstrucción ya sea parcial o total de las arterias coronarias eso tendrá su correlato su manifestación en el electrocardiograma acá quise mostrar un esquema de la aorta y las aferencias de las arterias coronarias izquierda y derecha respectivamente y acá está el esquema general con todas sus ramas y qué correlación tiene esto con las caras y las derivaciones correspondientes a esas caras bien bueno esto es lo que vimos recién correlaciona la onda con los distintos niveles del sistema de conducción fíjense que en el ventrículo la correspondencia con el sistema de Heats Purkinje está dado justamente por el complejo QRS mientras que el nódulo AB se correlaciona con el segmento PQ muy bien bien habíamos dicho entonces que clínicamente podíamos diferenciar el paciente con un síndrome coronario agudo que aparece de nuevo de cero digamos así sin manifestaciones previas de dolor o un paciente con una historia de un angor estable o sea un síndrome coronario crónico que por algún motivo por un agravamiento por el accidente de esa placa cambia su forma de presentación clínica y se presenta con un síndrome coronario agudo el mismo tiene las manifestaciones clínicas que mencionamos recién que es el dolor precordial que puede ser típico en la mayoría de los casos y que su duración es de 10 minutos aproximadamente o más o un dolor por ejemplo que no ceda con los nitritos bien en el electrocardiograma hay dos eventualidades que pueden ocurrir que es cuando la oclusión de una coronaria se produce y es de manera subtotal puede que no se afecte que esa afección no sea transmural no atraviese toda la pared entonces se afecta el endocardio y la imagen que vemos en el electrocardiograma es de un desnivel del ST que para que tenga valor debe ser igual o mayor a 0.5 milivolts la otra eventualidad que es la que se da por ejemplo en el infarto es que esa isquemia que se prolonga se sostiene y es capaz de causar necrosis y un área periférica por fuera de ella de lesión atraviese toda la pared miocárdica y en ese caso la imagen que vamos a ver es la típica la más común que es el super desnivel del segmento ST para que tenga validez ese segmento ST debe ser de cierta intensidad debe ser igual o mayor a 0.1 milivolts en las derivaciones en general o de 0.2 milivolts en B1 B2 y B3 estas dos formas electrocardiográficas y con cierto correlato o diferencia entre la clínica por ejemplo el tiempo en que persiste el dolor constituye lo que se llama síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST o con supradesnivel del ST muy bien como habíamos mencionado el primer estudio que está indicado en la presunción diagnóstica de dolor precordial que podría corresponder a un síndrome coronario es el electrocardiograma entonces acá lo que vamos a ver es simplemente un ejemplo y la correlación completa en los métodos complementarios en el electrocardiograma y traje una imagen de la arteriografía bien nos llama la atención acá las derivaciones precordiales y en D2 D3 y ABF el supradesnivel del ST esto tiene además una imagen especular en las derivaciones opuestas que se ve por ejemplo en ABL pero acá nos llama la atención el supradesnivel del ST es realmente muy marcado y evidente bueno entonces debemos conocer cuál es el el correlato que esto tiene con el sistema de irrigación de las coronarias acá vemos que si hiciéramos a este paciente una cinecoronariografía que es una arteriografía selectiva contrastada de las arterias coronarias el correlato es ahí vemos una obstrucción ¿sí? esta marca de acá que se ve más sencillo en la arteria coronaria derecha avanzando un poco con esto este cuadro de la derecha muestra entonces las caras que veíamos recién las derivaciones que se corresponden y algo interesante es que por ejemplo el infarto de cara inferior como es el que veíamos recién puede que la arteria obstruida sea la coronaria derecha esto ocurre en el 80% de los casos pero hay un 20% de los casos cuya irrigación de esta área que es la cara inferior del miocardio está irrigada por la arteria circunfleja bien vemos ahí el resto de las caras como se denominan y cuáles son las arterias que irrigan una vez ocurrido el infarto como es el que mostraban por ejemplo en este caso ¿sí? se puede hacer un seguimiento electrocardiográfico es decir hay si el paciente concurre enseguida podríamos hacer un seguimiento y ver cómo va evolucionando ¿sí? cuáles son los cambios electrocardiográficos que se producen en un infarto en miocardio bien vamos a ver que acá la primera imagen tiene que ver con un una imagen normal sin alteraciones a los pocos segundos la primera evidencia de isquemia es la T que se hace más alta la llamamos picuda muchas veces y se hace simétrica o se negativiza en las derivaciones donde debería verse positiva unos minutos más tarde si se produce la necrosis se produce un supradesnivel del segmento ST que se sostiene verán por horas incluso días aunque se va modificando su fisonomía a las semanas lo que va a empezar a aparecer la onda Q que puede quedar un año o incluso más tiempo si es un infarto extenso ¿no? bien bueno ¿cuáles son los otros métodos complementarios? los marcadores bioquímicos algunas macromoléculas intracelulares que se liberan cuando se lesiona el miocardio son varias CPK que se usa hace mucho tiempo la mioglobina y la más utilizada que es las troponinas cardíacas las troponinas T se erevan recién entre las 3 y 6 horas posterior a ocurrido el evento por lo tanto deben revisarse deben realizarse repetirse bien habíamos mencionado anteriormente a la sinicoronariografía vamos a decir que esta este estudio es invasivo y conlleva sus riesgos tiene por lo tanto sus indicaciones precisas y también sus contraindicaciones absolutas es invasivo se utiliza medio de contraste se llega a través de un catéter y utiliza rayos por esos motivos hablábamos de las indicaciones y de las contraindicaciones precisas aquí les dejo para que puedan leerlas hay otros métodos complementarios de agnóstico como la prueba de esfuerzo es la ergometría que se puede hacer con cinta o en bicicleta que es el método más empleado para el diagnóstico de la enfermedad coronaria no se hace en pacientes con síndrome coronario agudo está contraindicada hay una forma que se utiliza que es la mini ergometría que se puede hacer posterior a un evento agudo pero tiene indicaciones precisas como decía esta prueba esta prueba es muy utilizada también como parte del control médico bien también la ecocardiografía de esfuerzo es utilizada hoy en día y tiene la ventaja o su aporte digamos que es que da el factor predictivo sobre todo en pacientes que ya tienen patología por último la angiotomografía que bueno no se utiliza de de rutina por supuesto al menos por ahora que bueno les quería dejar acá la imagen y la inquietud para que puedan ampliar el tema si les interesa habíamos dicho anteriormente que muchas veces además del angorpectoris el dolor se acompaña de otras manifestaciones las mismas en muchos casos corresponden a fallo cardíaco fallo de la bomba cardíaca es decir cuando se presenta con una de sus complicaciones como insuficiencia cardíaca esto es lo que evalúa su ausencia o presencia y que grado de insuficiencia cardíaca evalúa esta vieja clasificación que sigue siendo útil sobre todo porque tiene una correlación en cuanto al pronóstico y además para hacer el control de la enfermedad el control evolutivo y bueno va desde el grado 1 al 4 siendo el 1 aquel paciente que no presenta fallo homodinámico no sufre insuficiencia cardíaca en los grados 2 y 3 sí y son de distinto grado el 3 más grave y el 4 insuficiencia cardíaca severa porque se presenta shock cardiogénico y verán que tiene una mortalidad altísima dentro de las complicaciones del infarto agudo del miocardio la insuficiencia cardíaca que mencionábamos recién el shock cardiogénico un reinfarto un infarto del ventrículo derecho y la pericarditis post infarto que se llama pericarditis epistenocardica también dentro de las complicaciones el paciente puede presentar arritmias sean taqui arritmias o bradiarritmias suelen ser más graves las de origen ventricular y también lo podemos correlacionar con las imágenes que vimos el sistema de conducción pueden aparecer allí trastornos de la conducción se pueden presentar complicaciones mecánicas en general muy graves porque llevan una insuficiencia cardíaca severa o un shock cardiogénico incluso que son la rotura del libro ventricular el pseudo aneurisma la insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar o la rotura del tabique interventricular es decir que el paciente queda como una comunicación interventricular por último las complicaciones tromboembólicas los trombos se forman dentro de la cavidad afectada intraventricular y puede aparecer embolismo sistémico o trombosis de la venosa y embolismo pulmonar para terminar quería hacer mención al doctor René Favaloro que fue un médico argentino de relevancia mundial fue el primer médico que practicó la primera vez en el mundo que se practicaba el bypass aborto coronario y fue en el año 1967 esto es una técnica aún empleada acá está conceptualmente simplificada para que veamos esta idea de puente de saltear el área obstruida se puede hacer las primeras eran con venas sacadas de los miembros inferiores afena en general o se puede hacer con un puente arterial hoy en día existen otros métodos como la trombolisis que se hace con drogas que es muy utilizada y también la angioplastia que lo que hace es dilatar digamos la parte afectada del segmento afectado de la coronaria obstruida